1, 2, 3 Dímelo tú, que me atormentes, dímelo tú Dime qué sientes, quiero saber, si tú me puedes ¿Qué es la emoción? ¿Qué tú sientes? ¿Qué es la emoción? ¿Qué yo siento? Dime por Dios ¿Qué si no es el amor? Cuando tú me miras, qué ternura Cuando tú sonríes, qué ternura Pero no me hagas de amor Yo me pregunto si me quieres Dímelo tú Me atormentes, dímelo tú Lo que sientes, quiero saber, si tú me puedes Querer Si tú me puedes Querer Dime si no es el amor Cuando tú me miras, qué ternura Cuando tú sonríes, qué ternura Cuando tú sonríes, qué ternura Pero no me hagas de amor Yo me pregunto si me quieres Dímelo tú Me atormentes, dímelo tú De qué sientes, quiero saber, si tú me puedes Querer Oh, la, 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 la